En tiempo real ya se compitió por medallas en Hexatlón y una de ellas le ha ganado un muy querido atleta azul. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, es el Proyecto TV y vamos a darle con este video que se viene interesante, que se viene con filtraciones. Pues sí, recientemente la reina de los spoilers realizó un par de publicaciones, ojo, valga la redundancia, en su página pública de Facebook, la cual tú puedes ir a ver sin ningún problema porque está ahí. Repito nuevamente, es pública, no es de sus grupos privados, aunque sí que ha dado más información en sus grupos privados según lo que ella misma ha dicho. Si tú estás en alguno de los grupos de Kayla, pues seguramente ya tendrás más información inclusive que yo cuando estoy haciendo este video. Pero bueno, vamos a darle. ¿Por qué? Porque la reina de los spoilers lanzó una publicación en la cual reveló que uno de los atletas que ha ganado una medalla ya en tiempo real, es decir, ya la ganó, ya la debería de tener colgada al pecho, pues es David Juárez la Bestia. Así es, la bestia, no tengo ningún problema en decirle, uno de mis atletas favoritos del lado de los azules, como también tengo del lado de los rojos, ya saben que para gustos los colores. Pero bueno, sea como sea el caso, la bestia estaría siendo el ganador de una de estas medallas, donde la reina de los spoilers dijo que se habían jugado cuatro medallas. Eso dio a entender en las publicaciones, claro, hay que esperar siempre a ver si se cumple, hay que esperar a ver cómo nos lo manejan en televisión, pero hasta el momento es lo que se sabe. No me extrañaría que en cualquier momento se empezase a filtrar quiénes son los otros atletas que han ganado medallas y cuando pase eso, con mucho gusto yo te lo comparto. Pero hasta el momento es la información que se sabe, amigos. Es muy importante decir que esta publicación la hizo también a manera de respuesta, de parar un poco lo que pasa cada temporada, lo que realmente pasa cada temporada y es bastante lamentable, como lo es esto de estar haciéndole bullying a los atletas, de estar burlándose de ellos, de estar provocando seguidores y demás. Esto ya que había gente que se burlaba de él y que decía que Liud se lo traía siempre de bajada y demás. O sea, la verdad creo que son duelos intensos, siempre lo viven así, pero es que aquí afuera la mayoría de gente que pelea somos nosotros, los mismos aficionados, los mismos fans del Hexatlón, han llegado a ver situaciones lamentables donde se dicen de cosas, de groserías, de leperadas, se insulta bastante feo la gente y allá adentro ellos ni enterados. Ellos son amigos, inclusive se llevan bien, quizás si no son amigos del todo, pero pues tienen una relación de respeto. Muchas veces sí ha llegado a haber conflicto entre ellos y muchos prefieren marcar su línea, pero lo que es una realidad es que esto está presente. Así es que fue de esta manera que la reina de los spoilers dijo, a ver, tanto que se andan burlando, pues David la bestia ganó una medalla, inclusive por ahí dejaba entrever que se le había ganado al propio Liud, hay que ver, lo vuelvo a repetir, hay que ver si cumple. Lo que tenemos claro es de que David estaría siendo el ganador de una medalla, de esas medallas, que por supuesto se iban a empezar a jugar tarde que temprano en competencia y hay que ver la dinámica, porque en la temporada anterior teníamos el tipo de la competencia de tres medallas, oro, plata y bronce, que la verdad yo veía pues como que era mucho, mucho argüende, ¿no? Les soy sincero, era mucho circo, mucho teatro, por ahí como se diga, para intentar ganar más medallas, que cuando juntabas tantas medallas las cambiabas por las de oro y demás. Creo que pues el formato, a mí me gusta más el tradicional de competir por una medalla del lado de los hombres, una del lado de las mujeres. Habrá quien sí le guste el formato de competir por medalla de oro, plata y bronce y no pasa nada, es muy respetable su opinión, simplemente yo expongo la mía, pero bueno, por el momento es lo que se sabe, David la bestia estaría siendo el ganador de una de esas medallas, también obviamente esperar a ver que se filtre quiénes son los demás medallistas, supongo que debe haber de ambos equipos, ¿no? Realmente sería muy difícil que todas fueran de un solo color, yo lo veo así, más que nada cuando es una competencia por medallas lo emocionante es que todos empiezan con las mismas oportunidades y cuando es contrarreloj, ahí se va bajando, o sea, es emocionantísimo, a mí sí me gusta cuando se compite por las medallas. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, yo soy Maus de Proyecto TV y te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche, no olvides sonreír, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!